Nos encontramos en la Corporación Social, el comité que por estos días está enfocada en una bonita labor en pro a los niños en condición de discapacidad, pero no nos queremos adelantar, por eso estamos con Sonia Gallardo, directora de la Corporación Social, que nos va a explicar más de esta hermosa labor que están desarrollando. Así es, muchas gracias a ustedes por venir, por siempre acompañarnos, estar con nosotros. Hoy nos convoca un proyecto muy lindo, se llama Go Baby Go. Go Baby Go es un proyecto en el que buscamos entregar carritos de batería a niños con discapacidad, haciendo las adaptaciones de seguridad que estos carritos requieran para que los niños los puedan usar de manera segura. Es un proyecto en el que ya llevamos seis años, hemos entregado más de 70 carritos a niños, especialmente fuera de Medellín, muchos también de Medellín, pero lo más importante es que es un proyecto que convoca voluntades, porque lo hacemos con participación de voluntarios, con participación y patrocinios de la empresa privada, con familias que quieren aportar para que estos sueños se hagan realidad. El eslogan de Go Baby Go es, pongamos a rodar los sueños. ¿Qué tipos de niños se están beneficiando a través de esta iniciativa? Son niños con discapacidad cognitiva, niños con discapacidad física. El eslogan o el principal objetivo del proyecto y por eso se nos hace tan amplio la población objetivo es que derribemos las barreras. Normalmente el primero que le dice que no a un niño con discapacidad es el papá y normalmente lo hace alrededor de un juguete. Normalmente le dice tú no lo puedes manejar o eso no está hecho para ti. Lo que nosotros queremos con este proyecto es que derribemos esas barreras de los papás, que les enseñemos a los papás que lo importante es adaptar el mundo para que ellos lo puedan utilizar y qué mejor ejemplo que un carrito, porque el niño inmediatamente lo sentamos en el carrito, sabe exactamente qué hacer. Al niño no le tenemos que enseñar nada. Pero el niño pasa de estar cargado o de ser cargado para llevarlo de un lado a otro a ganarse una autonomía y el mundo se le abre y la emoción que vemos en los ojos del niño y de las familias cuando logramos esto es para morirse. ¿Qué otras actividades realizan acá en la Corporación Social del Comité? En el Comité tenemos actualmente una IPS donde tenemos cuatro sedes, dos en Prado Centro, dos en La Guacatala para atender los públicos, los de los diferentes extremos de la ciudad. Adicionalmente a eso tenemos una unidad donde hacemos todo el aporte y la prescripción y la asesoría en temas de productos de apoyo y tecnologías de asistencia. Tenemos una tercera unidad que es la unidad de formación. En la unidad de formación tenemos un portafolio completo de programas de formación para todos los públicos, para docentes, para empresarios, para padres de familia, para toda aquella persona que quiera aprender sobre discapacidad, sobre cómo rehabilitar las personas y participar en los procesos de rehabilitación y adicionar cómo incluirlas. Y tenemos la fuerte unidad que es la del Fondo de Solidaridad que es la que lidera Go Baby Go, es la que convoca todas estas voluntades y hace posible todas estas cosas. Tenemos un almacén que se llama el almacén herencias. Entonces ese almacén recibe, si tú vas a cambiar algo de tu ropa y quieres donarlo, vamos todas estas donaciones también, es súper importante que lo tengan claro, vamos y la recogemos. Es una gran corporación que sigue trabajando, es la corporación que conoce tu papá y tus abuelos y qué rico que lo conozcan a partir de ahora también los jóvenes, porque es la corporación que va a seguir trabajando muchos años más para lograr esta inclusión social. Desde el Consejo de Medellín se aprueban constantemente proyectos de acuerdo para hacer de nuestra ciudad un lugar donde todos, sin importar la condición, podamos sonreír. Porque el Consejo somos tú y yo.